Música Buenos días al Biloblog, gracias por su visita, somos 45 mil que ya es un trabajo a lo largo de 6 años que dices gracias a ustedes, gracias por su preferencia y seguimos mejorando el contenido, ya vieron los nuevos intros, entonces vamos a ir mejorando y el tema de hoy es el siguiente, vamos a ver si un trabajo es bueno, ok, son 4 tips, por ejemplo el primero, más bien 4 puntos, el primer punto tendrás que ver cuantos camiones gasto al día para ir a un trabajo, cuanto gasto en comida y este, cuanto es lo que me queda de ganancia por semana, por ejemplo, este es un ejemplo, si un amiguito te ofrece este, un empleo de 1200, pero gastas 4 camiones diarios, sería viable, entonces aquí vamos a hacer la cuenta serían 40 camiones, 40 camiones son más, perdón, serían 4 camiones por 6 días, daría un total de 240, entonces 240 más 50 pesos diarios que gastas en comida, serían 240 más 300, 540 menos los impuestos que serían 200 pesos más que incluyo el ICR, el IMSS y el Afore, entonces quedaría un total de 740, entonces 740 para 1200 da un total de ganancia de 460, 150, entonces podríamos deducir que un gasto de 75% en lo que viene siendo comida, transporte y impuestos cuenta mucho, porque tendrías entonces que ser, si ganas 1200, tendrías que buscar un trabajo de 1200, pero con dos camiones para que fuera viable, porque tu costo se te está elevando al 75% y de ganancia nomás tendrías un 25%, entonces tendrías que ver mucho eso de los trabajos, porque encontrar un buen trabajo, o sea, encontrar un trabajo que gaste nomás dos camiones y no cuatro, para que así puedas ganar, generar más ganancias por semana y que lo ideal sería gastar un 50% en comida, en camiones y eso de que ya vaya incluido el el ICR y todo eso, entonces si ese 50% sí podría ser viable, pero si ya es un 75% lo que tú estás impitiendo en camiones, en comida y aparte en impuestos, tendrías que ver si un trabajo que gastaras dos camiones y que te dieran más prestaciones pues, más prestaciones y que buscar, por eso hay que saber buscar un buen trabajo, que sea un trabajo que digas, este si me conviene porque me quedan cerca dos camiones, no batallo, está céntrico, no como muchas amigas que tengo, se han ido hasta la quinta chingada, se han ido hasta fuera de la ciudad y entonces, este, y gastan cuatro camiones y vienen, este, les andan pagando 1200, entonces cuatro camiones afuera de la ciudad y luego más aparte, tener que gastar en comida, no hay transporte y más aparte, este, gastar en impuestos, pues sí, este, está un poco, este, está, está mal porque no sería viable, pues ese es el trabajo. Entonces, este, lo que les recomiendo, que, este, busquen un trabajo, cuando uno se pone a buscar trabajo, que sea dos camiones, este, que sea céntrico y que gastes, este, que no gastes mucho en camiones y que hagas la suma para saber si es viable o no, cuando te pones a pensar en camiones, comida y, este, cuatro, te tendría que salir por ganancia por semana. Si lo haces las cuentas y te sale, sí sería viable, pero si ya gastas 75% más, o sea, 75% de tu sueldo en camiones y en comida y lo único que ganas es 25%, entonces no sería viable, porque entonces, este, conforme vaya pasando las semanas y los meses, no te, al mes te darías cuenta, este, que no, no, no te, no te es, este, rendible y más aparte, no sería tan rentable ese, ese gasto, pues, entonces tiene que ver mucho cuando vayan a buscar trabajo, este, que vean eso y que puedan, este, distinguir si es un trabajo que voy a gastar más en camiones y en comida o un trabajo que voy a gastar dos camiones con lo que gaste de la comida, si sería viable, entonces tiene que ver mucho eso de, de buscar, este, el trabajo y, este, y este es el tip que les doy, los, este, los puntos que les doy, espero que les haya servido de, de algo.